Se hizo lo que se laburó en la semana y eso a uno le da placer cuando salen las cosas que uno planea, más allá del resultado, a uno le da gusto y bueno, por ese motivo nos vamos con un poco de loco. ¿Qué pensás de las situaciones de goles que fueron los anulados? No, nada, ya está ahora, ya pasó. Sí, lo único que se pide siempre es un poco más de atención porque nos anulan dos goles válidos y no es poca cosa, la verdad que hemos hecho mucho, mucho mérito para llevarnos en el triunfo y por dos distracciones de los líneas no pudo ser. ¿Y las dudas van a preparar ahora para lo que viene? ¿Qué es Colón? Bueno, ahora descansar esta noche y ya a partir de mañana empezar a pensar primero en Huracán, que jugamos ahora el fin de semana y después cerramos la última fecha con Colón. Ya vamos a tener tiempos para eso, pero vamos a ir tanto de Colón como local y acá en Huracán vamos a ir con los tres puntos porque también nos estamos. ¿Qué sensación te dejó el empate de hoy? ¿Con qué sensación te vas? No, con bronca. Con bronca una sensación de tranquilidad primero porque es importante cuando sale lo que uno planea en la semana, pero no hay con bronca obviamente por lo que he citado. ¿Hoy le ha costado a usted sumar de a tres los tres partidos locales en los últimos partidos? Sí. ¿Dónde fue lo que han tenido? Los últimos partidos los venimos de empatar los tres locales. Creo que hicimos más mérito en los tres partidos, tanto con River como en el de hoy. Quizás el de Central Corda sí fue un poco más cerrado. No encontramos las dos veces de ventaja, pero creo que con River y en el partido de hoy nos merecíamos un poco más. ¿Pensás que estuvieron mal anulados los goles? Sí, obviamente. Los vimos recién en el vestuario y obviamente están mal anulados. Por eso también un poco la bronca. ¿Por el momento se jugó bien al fútbol? ¿Se no a tiempo? ¿Puede ser? El primer tiempo como que les costó un poco a los dos equipos. ¿Puede ser? Sí, yo creo que analizando los dos tiempos se hicieron muy buenas cosas. Obviamente siempre hay cosas por corregir, siempre más allá del resultado. Cuando se gana también hay cosas por corregir, pero creo que hoy se hizo mucho de lo que planeamos y por eso da gusto. Sí, 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 no está bien. La semana no está jugando. Gracias. 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 Gracias.